Nunca estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene en la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os brindáis, nunca os brindáis, nunca os brindáis en las cuevas, Cristo las desterrará. Fíad en Jesús, fíad en Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. ¿Qué hay si os oprime en las cargas? ¿Qué hay si es sombrío al vivir? Vedas el adoro y sueño, vuestro camino al seguir. Nunca os brindáis, nunca os brindáis, nunca os brindáis en las cuevas, Cristo las desterrará. Fíad en Jesús, fíad en Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os apoyará. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará. Nunca os brindáis, nunca os brindáis, nunca os brindáis en las cuevas, Cristo las desterrará. Fíad en Jesús, fíad en Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará.